Hola, mi nombre es Santiago Vidal y yo soy de la familia Museo Interactivo Mirador. Hoy les vamos a traer un experimento relacionado con la luz, más bien la refracción de la luz. Para este experimento vamos a necesitar materiales, hojas de blog, plumones o cualquier labis que se vea bien, un vaso recto y agua. Bueno, para este experimento necesitamos que ustedes vean qué pasa cuando unimos un dibujo atrás de un vaso con agua. Yo les diría que hiciera un patrón, pero eso tardaría mucho, por eso ya lo tenemos hecho. Vamos a ver qué pasa cuando metemos estos tres dibujitos atrás de esto. Como ven, es un dibujo normal. Es verde, azul y amarillo. Pero ahora, como estarán viendo, es amarillo, azul, verde. Ahora vamos a intentar con esta flecha. Está mirando para ese lado, ¿cierto? Pero, ¿está mirando de verdad para ese lado? ¿O está mirando para el otro? No sé, yo estoy perdido. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos un patrón detrás del agua. ¿Se ve? ¿Saben por qué ocurre esto? Es porque la luz, al entrar en contacto con el agua, se desvía. Y esto se le llama la refracción de la luz. Espero que les haya gustado y sigan el mío para más experimentos como este, incluso más geniales. ¡Adiós!